Pide Pellegrino, Hanson al medio, pelota que va por bajo para Florentin, le quedó para la zurda, en cara por izquierda, abrió el abanico, soltó para Rosorio, tira hacia la que va Pellegrino, viene Osorio, la pintó al área, buenísimo, sacó la borde con lo justo, pelota a la medialuna para Florentin, la abrió para Osorio, tiralo, viene Osorio, tiró siendo bombeado, segundo gol y está... ¡GOOOOOOOL! 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 ¡PERRONE! ¡GOOOOOOOL! 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 ¡GOOOOOL! ¡GOOOOOOOL de Vélez y la garganta, la mierda, que se parta, que se rompa, si el centro fue de Osorio y de izquierda, a la medialuna para que ahí aparezcan el punto del penal entre el área checa y el punto, perrón, llegando solo por el segundo palo, tantas veces me mataron, tantas veces me morí y sin embargo estoy aquí resucitando 50 minutos del segundo tiempo, hay vida en Vélez, 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 Vélez Arfi el tren nacional de Uruguay 2, la heroica se produjo en Montevideo carajo